Porque ya estoy grandecito, ya no debería como pescar eso, pero me alata porque al fin y al cabo Chamanes, yo me acuerdo que los encontré en un show y me dijeron No, hermanos, es que queremos que vayas por amor de luto Y yo los escucho desde chiquititos, al igual que ustedes Y soy fanático también Y obviamente les iba a decir que sí, a mí me encanta el tema, me gusta mucho como que yo Soy súper autocrítico cuando hago una canción y cuando me gusta y cuando no me gusta Y me esfuerzo demasiado para que la canción quede bien y les trate de gustar a ustedes Y de igual forma que algunos como que tiran la pelada diciendo que la canción todavía ni ha salido O como que tiran para abajo el proyecto diciendo que eso igual leímos harto amor Y fue decisión de los chicos, pues no fue como decisión mía llegar y decirle a ellos Oye, cabrón, hagámosle Remy a esta canción Fue decisión de ellos, pues Ellos tienen tremenda trayectoria y si ellos quieran hacerle Remy a una canción es cosa de ellos Y es fome porque al fin y al cabo como que me dicen a mí, oye, cagaste un himno Y es penca, yo me siento mal porque al fin y al cabo Obviamente yo voy a querer ir para esa canción, pues sí, los cabros yo los admiro de pan Así que al momento que salga ojalá que les guste, se la disfruten, tal original por si quieren escuchan lo original Tal original Así que eso, a mí me encanta el tema, está muy lindo Llamame bebé Al parecer no va a salir Yo creo que ya deberían saberlo No creo que salga Me da pena también porque es un hermoso proyecto ¿Quién está golpeando, güey? Ya, pues si no sabes si no está golpeando la casa, pues güey Me da pena también el fome lata porque son proyectos que uno igual se da el tiempo de hacer Y por peleas culias súper estúpidas Al fin y al cabo no salen Imagínense por unos premios, pues A veces pienso hasta así como que Ojalá no me hubiesen llamado, güey Ni un brío estar peleando por una hueá así Pero bueno Yo no me puedo meter en los pensamientos de la gente Ni en su cabecita, no sé lo que piensan ellos tampoco Si ellos toman esas decisiones, el problema de ellos Pero fue súper estúpido todo Ni un que ver Y tampoco queremos, mucha gente también me dice así como que lo saquemos con él Pero no No me gustaría sacarlo tampoco Si es que fuera a meter a otra persona o con el cistern No Sería una falta de respeto, güey Así que Si no sale el tema con los tres No sale tampoco de ninguna otra forma Sí, es como que me estresa que estén golpeando Bueno, ¿qué está golpeando? No sé, sabe Sigue eso, güey Fome Ni un pedazo de brillo, pelear por pura hueá Ahí va a buscar ¿Quién está golpeando? Venga, quién está acá Aparte que la guada, mira, yo le voy a conversar viendo el tema No había querido hablar ni nada porque a veces prefiero como evitar estas cosas Para no seguirle metiéndole ahí al fuego Porque igual fue fome, porque se suponía que iba a ser un día bonito El tema de los premios y terminó entero fome Pero malo Igual por ser a mí me afectó caleta el tema de que algunos artistas suban historia como tirando la pelada Quizás no directamente a nosotros Pero Sí, a los premios y que la tele y todo eso Porque al fin y al cabo Por ejemplo, yo fui premiado Por ustedes, me entiendan Ustedes fueron los que votaron Ustedes fueron los que se dieron el tiempo de ir a votar Yo, la votación está hace un mes Yo subí una pura historia Poniendo así como a todos, felicidades a los cabros Vayan a votar por sus favoritos Y desde esa vez, me esperé hasta los premios, hasta que se dieran las cosas Tampoco andaba pendiente así como que Fui nomás porque tenía que asistir Igual era un momento importante Fui con mis amigos, fui a pasarlo de pano Estaba preocupado de que si tenía que ganar o no tenía que ganar Y fome porque después he terminado los premios Que tenía que ganar este Que los premios están arreglados Igual fome porque Al fin y al cabo igual desmerecen nuestro trabajo A mí me da igual quien gane Me da igual, te juro que unos premios Como los dije esa vez, no nos define un premio Si al fin y al cabo no está yendo bien a todos Es un momento lindo, va a pasarlo bien Yo si no hubiese ganado Yo no se estaba ni ahí Estaba cagado la risa ahí compartiendo con los cabros Fui a pasarlo de pano nomás Y fue fome porque algunos igual artistas Pusieron así como weas De que los premios estaban arreglados Que había favoritismo Siendo que ellos mismos sabían igual Que era por votación del público Igual no falta ni respeto porque Como les digo, miran en menos nuestro trabajo Y es fome Independientemente de que le tiré a los premios Igual estáis mirando en menos nuestro trabajo Porque le estáis diciendo por qué gano este Pero bueno Encuentro súper estúpido pelear por weas así Igual a pelear con harto los chiquillos Y es fome po Pelear por weas así Como nackered Ningún qué ver po Pero eso po Así a veces se pierden proyectos Ojalá que en algún momento Se puedan hablar bien las cosas en persona Y tengan la capacidad también Ponerse los pantalones De pedir disculpas Esa cosa es súper importante Y hay mucha gente que no reconoce Estos errores Cosa que a mí no me afecta Yo tengo mi familia aquí Tengo mis amigos Yo con ellos estoy bien Pero Igual se agradece Si son colegas No son competencias Yo nunca miraba a ningún artista como competencia Siempre lo he visto como colegas Y compañeros A ver si puede hablar o no A ver si puede hablar o no A ver si puede hablar o no Igual agradecerle a toda la gente que votó, fue bonito igual al enterarme de eso, no me lo esperaba, fue hermoso, fue muy lindo. ¿Qué pasa a ti? Un abrazo mi hermano, el movimiento ya estrenado. El tema igual de con la paloma, agradecerle, está muy en tendencia, se lo juro, el proyectito quedó súper lindo, el video y todo al Pepe, una mención ahí. No te lo voy a olvidar, ábreme la puerta, que guay. No te creo, no vas a decirme la puerta, por culiado, es importante no estirar la puerta, bueno, vas contigo. Ah, feo culiado, pensé que había llegado, maricón culiado. El cíter me pone a abrirme la puerta. ¿Qué estás diciendo, señor Esteban? No te veo hace mucho. Yo voy a la puerta. ¿Qué dicen? ¿Me vuelvo a teñir o no? ¿O me dejo el pelito así nomás? Es que duele mucho teñirse, vos. Duele caleta. Estaba. Jeje, vengo a la puerta. Qué más he tenido que hablar cuando me pongo a transmitir como que me olvides de todo. Gracias.